¿Sobre lo de la meteorita Allende? ¿Sí? ¿Más o menos qué es? Pues, para los que no habían conocido lo que es la meteorita Allende, pues es un material extraterrestre que cayó aquí en México hace 50 años y que nos permitió tener una gran revolución en la cosmoquímica de la creación del sistema solar, en el conocimiento de cómo fue la formación del sistema protoplanetario en aquel entonces. Entonces, es el material más antiguo que se tiene en la Tierra de la formación del sistema solar y eso pues llevó a muchas aportaciones y revoluciones en ese campo en aquel entonces, además de que por esos tiempos que fue en el año de 1969, también cayó, bueno, aparte de la caída, se recolectó rocas lunares que fueron traídas a la Tierra, entonces ya teníamos esas dos aportaciones de material extraterrestre. Entonces, con eso pudimos tener mayor conocimiento, ¿no? Bueno, la caída de Allende fue el 8 de febrero de 1969 en el Valle de Allende, en el estado de Chihuahua, México. La siguiente. Aquí tenemos un mapa de lo que viene siendo la zona de la caída. Hay una pequeña pluma que indica el área. La situación estuvo así. Allá por la madrugada de aquel 8 de febrero, se empezó a ver una bola de fuego que surcaba los cielos. El avistamiento puede haber sido desde el área de Texas, el sur de Nuevo México, el sur de Arizona, y donde se vio el mayor avistamiento fue en la ciudad de Chihuahua y en la ciudad de Hidalgo del Parral, que está a 30 kilómetros del área donde cayó principalmente los materiales. Y pues, el mayor avistamiento fue obviamente en el Valle de Allende, porque prácticamente les venía encima. Este es el área, ese es el área de la caída. Ahí está la ciudad de Hidalgo del Parral y ahí está el Valle de Allende, en el centro de la imagen. Aquí lo que se tiene es un material serófilo, un matorral, así que prácticamente puede haber actualmente muchos fragmentos de meteorita por ahí, todavía sin descubrir. Y principalmente los que se trajeron fueron porque cayeron cerca de las comunidades que hubieron en ese lugar, como el pueblito de Allende. Aquí ya tenemos una amplificación de la caída. Entonces, esta es una representación de una aproximada elipse, que es donde se distribuyeron la mayor cantidad de fragmentos encontrados en el lugar. En la zona suroeste, que es de este lado, es donde se encontraron la mayor densidad de meteoritas y de mayor peso. Y en el lado noreste, es donde se encontraron los fragmentos menos pesados y más fragmentados, no bolidos tan grandes como en esta zona. Y también se sabe de que no causó daños a las comunidades, así físicamente a las personas. Lo máximo que pasó es que cayó cerca de una casa, un pedazo de 15 kilogramos, a 4 metros de esa casa. Y también hubo en otra comunidad una caída a 200 metros de una escuela, pero eso es como que lo máximo, o sea, no causó muchos daños. Y lo que pasaba es que cuando caían, el mayor diámetro del cráter que causaba era de 60 centímetros, o sea, algo así, y tenía una profundidad de aproximadamente 15 centímetros, y que no eran cráteres muy grandes, o sea, grandes impactos y que causaran grandes estruendos, no de destrucción. Aunque sí se escucharon los grandes estruendos en el aire, incluso la gente se espantó y creía que era una bomba atómica lo que había caído, según un reporte. Yo creo que por la paranoia que había en esos tiempos de las bombas nucleares, pero pues así causó un estruendo, aparte del susto, ¿no? Y entonces eso se debió a que no venían con mucha velocidad terminal al final los fragmentos de meteorito, entonces no causaron grandes cráteres. La siguiente. Bueno, aquí se tiene una imagen de cómo es que se encontraron los fragmentos, ahí cómo estaban explorando. Entonces la noticia empezó a correr la mañana siguiente, bueno, pues sí la misma mañana, porque esto cayó en la madrugada. Entonces se llevaron unos fragmentos de la meteorita a la oficina de correos de Parral. Y allí empezaron a documentarlo y en la tarde misma de aquel día ya fue distribuida la noticia. Entonces, el 12 de febrero, se enteraron unos científicos de la NASA sobre la caída de la meteorita y acudieron al lugar inmediatamente. Entonces ya empezaron a distribuirse los fragmentos de la meteorita a varios laboratorios en el mundo, principalmente a 13 países. Y eran los 13 países que estaban involucrados en las investigaciones de las rocas lunares, porque entonces se tenían ese convenio principalmente con esos 13 países. y ahorita el instituto que tiene más material de Allende pues es el Instituto Smithsonian, que es el que se llevó más material de Allende y que actualmente es el que lo posee mayoritariamente, más que aquí en México. La siguiente. Ah, aquí también se tienen unas imágenes de lo que es los fragmentos de la meteorita. Se mostraba que tenía una capa de fusión de cuando va entrando el material y se choca con la atmósfera y también se veía una matriz de color grisáceo, oscuro lo que denotaba que era una condrita carbonácea. Mostraba condrulos de entre 2 milímetros de diámetro y de hasta 13 milímetros. Entonces, pues de ahí ya empezaron a deducirse que oh, este es material especial, pues vamos a investigarlo. Y bueno, también les quisiera practicar una anécdota. Se supone que muchos coleccionistas fueron al área a saquear el lugar y hubo uno de Tucson que llegó a la zona y empezó a colectar muchísimos kilogramos. Entonces la UNAM había llevado la misión a un investigador de que recolectara pedazos. Entonces este investigador hábilmente etiquetó una de las cajas de este coleccionista de Tucson para que la llevan aquí a la Ciudad de México y fue aquí analizada en la UNAM. Entonces ahí se trajo varios kilogramos de la meteorita. Pero es una anécdota. Oficialmente dicen que fue una adquisición pero pues sí, o sea, mucho material. Fue robado, saqueado y actualmente la legislación dice que eso es un bien nacional. Y aún así lo podemos encontrar en eBay con un precio que yo estuve checando de entre 30 hasta 100 dólares el gramo. O sea, así es como lo están vendiendo. Entonces pues ya no hubo mucho control sobre eso. Y bueno, tú vas a hablar de la composición. Bueno, pues para empezar a hablar un poco sobre la composición de Allende pues principalmente tenemos una clasificación que se ha desarrollado a través del tiempo de conocer diferentes meteoritas y pues básicamente es el objeto de estudio que tenemos. Entonces cuando cae un objeto del espacio y recuperamos una meteorita pues a lo mejor es una catástrofe para el hogar pero bueno, es algo bueno para empezar a conocer más cosas del sistema solar, ¿no? Entonces, en este esquema pues muestra principalmente como dos categorías. Estas se refieren a clasificación por su origen de la meteorita. Una es no diferenciada y entre estas se encuentran las condritas y las diferenciadas que, bueno, se dividen entre las acondritas metálicas y mixtas. La principal diferencia de estas dos clasificaciones pues es que el material que se encuentra en las condritas digamos que es más primitivo porque no sufrió procesos en los cuales los materiales adquirieran una estructura, por así decirlo. O sea, digamos que es más caótico, ¿no? Y en las acondritas y en las demás digamos que ya adquieren una cierta este... pues sí, este... por su densidad pues se van separando, ¿no? Entonces, este... pues la importancia de Allende pues recae en que es una meteorita acondrita entonces es de los primeros materiales que conocemos del sistema solar, ¿no? o incluso anteriores al sistema solar entonces... La siguiente, por favor. Entonces, este... ¿qué nos aporta de información un meteorito? Pues bueno, principalmente como ya habíamos mencionado ya algunas veces ahorita pues nos da información precisamente desde hace mucho tiempo, ¿no? Básicamente la mayoría de meteoritas que se han encontrado pues sus edades tienen de cuatro mil quinientos millones de años bueno, cuatro mil quinientos cincuenta y cinco o cincuenta y seis el caso es que ya va variando dependiendo de lo que tiene, ¿no? Pero digamos que es un gran indicador para épocas pasadas y otra parte pues es la implicación que tiene, por ejemplo, con compuestos orgánicos, ¿no? ya que se han encontrado diferentes hidrocarburos, aminoácidos como le estaba mencionando en pláticas pasadas y pues que... pues sí, bueno, de alguna manera todavía sigue en cuestión un poco o abrió esa cuestión de si estos compuestos orgánicos pues sí, de alguna manera tuvieron que implicarse en algo con la química relacionada a la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son como dos áreas importantes y pues para el mejor entendimiento de estas meteoritas pues nos sirvió de mucho conocer la información acerca de la estructura interna de los planetas ya sabemos que la estructura interna es como núcleo, manto, corteza que se desarrolló en mucho tiempo pues eso justamente nos ayudó a entender mejor estas estructuras. A la siguiente, por favor. Entonces, pues, ¿qué cosas encontraron? ¿En qué componentes tiene la meteorita? Pues encontraron principalmente... Bueno, la mayoría de meteoritas chondritas tienen esta estructura que se llama chondros, por eso se les llama chondritas y son esas cosas como redondas que, pues sí, medio oscuritas, pero sí son como redondas y las ubican, ¿no? El caso es que, este... Igual son cosas que ya tienen su material, está muy emparentado, por ejemplo, con las rocas ignias que tienen como materiales más, este... tipo minerales que se relacionan con el interior de la Tierra un poco máficos, ¿no? Entonces, pues, estos chondros son las que les dan como esta característica. Tienen metales, pero no en demasía. Digamos que una chondrita puede llegar a tener hasta un 20% de aleaciones de metales. Pero bueno, y ahora sí que... Pues no sé, un poco los protagonistas de la meteorita pues son las inclusiones de calcio y aluminio, ¿no? Porque básicamente son los que nos dan estas edades que son de... incluso periodos anteriores al sistema solar. Y son los primeros objetos que se condensaron en la... en la... en la... Bueno, en la nube en la que se originaron todos los cuerpos planetarios, ¿no? Entonces, son los primeros objetos sólidos, por así decirlo. Y pues, como lo dice el nombre, pues tienen demasiada calcio y aluminio, así como, pues, otros elementos como titanio. Pero... Pero pues sí, ahí radica como que la importancia de todos estos materiales. Y pues que básicamente se tenía desconocimiento de esto hasta ahora. Bueno, hasta que se descubrió y hasta que se estudió. Otra cosa, pues, una corteza de fusión que ya habíamos comentado que se formaba por estas... fricción que formaba la roca... bueno, el meteoroide cuando llegaba con la atmósfera. Y eso, a su vez, ayudaba a que el calor no... pues, afectara la estructura interna de la meteorita, es decir, a los componentes orgánicos si se fueran, ¿no? Entonces, pues, esa es una parte muy importante. Y, por ejemplo, habla un artículo que se encontraron fulerenos, que son estructuras orgánicas como complejas, bueno, como macromoléculas. El caso es que... son importantes porque se han, pues, hecho estudios de que no ves moleculares, o sea, de no ves de que proviene el sistema solar, por ejemplo. Este, ya... ya se encontraban ahí. La siguiente, por favor. Entonces, pues, este, a lo mejor es un poco redundante, pero sí, creo que a lo mejor no tenemos toda esa como conciencia adquirida de lo importante que es para nuestro... el conocimiento de nuestro sistema solar. Y, pues, que básicamente todos estos... todos estos materiales o la meteorita sigue siendo objeto de investigación. Si ustedes lo buscan, todavía siguen sacando artículos de minerales nuevos que han encontrado de esa meteorita o de cosas nuevas que se siguen descubriendo. Entonces, pues, básicamente no es algo que... Mientras más técnicas desarrollemos para estudiarlas, más información nos van a aportar, ¿no? Entonces, pues, creo que ya sería todo. Y, pues, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, chicos. Abrimos sesión de preguntas. Ah, bueno, sí. La meteorita cayó en el año 1969, el 8 de febrero, por lo que ahorita ya se cumplen 50 años de su caída. Entonces... ¿Cómo que... O sea, fue como un punto de capacidad para... O sea, para la innovación de métodos científicos por ejemplo, de adaptación o... no sé, algún método de estudio. O sea, fue un punto de capacidad para innovar las técnicas que habían en ese momento. Sobre las... meteoritas de contrita carbonacia, sobre ese tipo de materiales, porque no se tenían muchas muestras. De hecho, esta de Allende es la mayor en tamaño que ha caído sobre la Tierra. Entonces, se tuvo muchísimo material y se pudo ampliar el estudio de ese tipo de meteoritas en muchas zonas del mundo, porque aparte de esos 13 países, después se pulverizó y se llevó a muchísimos laboratorios. prácticamente ya está en muchas zonas del mundo. Ahora entonces, pues sí, fue una innovación en el campo. Prácticamente, o sea, se abrió totalmente la investigación en la cosmoquímica de la formación del sistema solar. Hay, pues también un poco para agregar es que, pues varias de estas técnicas que se utilizaron, por ejemplo, de datación, pues sí, justamente fueron como que también en parte una innovación, porque pues realmente nunca se había datado cosas de esa edad, ¿no? Básicamente, igual hay otra meteorita que de hecho, que se llama Murchinson, que de hecho es el mismo año que Allende y que también están como que entre cuál es la meteorita que con componentes más antiguos. Entonces, pues también ha abierto como esta cuestión de cuáles técnicas de datación son mejores, pues que se realizan, por ejemplo, con esto de los isótopos, ¿no? De diferentes alimentos que se encuentran ahí y pues en parte pues también eso era como que una innovación, yo pienso, que todavía se sigue mejorando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí.